La fundación Dandebu se produjo pocos años después del inicio de la radiodifusión en nuestro país. La radiodifusión está cumpliendo 101 años hoy, este año. Es decir que la trayectoria que tienen los medios de comunicación de radiodifusión, los medios de comunicación electrónicos, ya abarca más de 100 años. Con motivo de esa conmemoración de 100 años, realizamos el año pasado una serie de festejos, algunos de los cuales los realizamos junto con la URSEC. A través de esos 100 años, la radiodifusión estuvo sometida a intensas regulaciones. Esas regulaciones obedecían principalmente a la desconfianza que se había generado en sus inicios frente a la existencia de una nueva plataforma tecnológica, como era la radiodifusión, que generaba justamente temor y desconfianza por el alcance, enorme alcance que tenía y por la inmediatez con que se podían llevar los mensajes. En el desarrollo de todo ese tiempo, del ejercicio de la radiodifusión y de la tarea que cumplen los medios de comunicación electrónicos, como decía, fueron fuertemente regulados y cuando nos encontramos frente a la revolución tecnológica que supone la presencia de numerosos formatos, plataformas y medios de comunicación que desde muy lejos llegan a nuestro país, pensamos en Andebo que deberíamos reflexionar sobre la generación de algún mecanismo de protección y de amparo y de formas de restablecer el equilibrio para que los medios de comunicación nacionales puedan competir con esas gigantescas plataformas de comunicación en igualdad de condiciones. En este momento vemos cómo se ha acentuado significativamente la presencia de plataformas de distribución de contenidos, algunos incluso ilegales, con fuerte presencia en nuestro país, que compiten en forma desigual con una capacidad desproporcionada frente a las posibilidades que tienen nuestros medios de comunicación.